Híjole la que se le viene encima a Galilea Montijo El guapísimo actor de telenovela Sebastián Rulli le mandó un contundente mensaje a la conductora de hoy Luego de que Gali lo señalara por las opiniones que emitió acerca de los influencers Que promovieron su voto a favor del partido verde ecologista Precisamente durante la veda electoral Galilea incluso mencionó que Rulli debió de mantenerse al margen de la política por su nacionalidad A través de su cuenta de Instagram Sebastián Rulli no se quiso quedar de brazos cruzados Y reaccionó al video en donde Galilea aparece señalándolo Él expresó que los comentarios que hizo Galilea Montijo sobre él Se deben a que ella según Sebastián Rulli hubiese hecho exactamente lo mismo que estos influencers y famosos Sobre esto con sus propias palabras Sebastián Rulli afirmó La respuesta habla por sí sola El que apoya esto es porque hubiese hecho lo mismo Ante un ofrecimiento igual, dura y triste realidad Para que este país cambie realmente Hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes en cada uno de nosotros Tal parece ser que Galilea Montijo no está muy bien enterada de las noticias del mundo de la farándula Porque dijo que Sebastián Rulli no podía hablar de la política mexicana ya que él es argentino A pesar de que el actor hace tiempo adquirió la nacionalidad mexicana y vive en nuestro país desde hace años Te aplaudo esa iniciativa del partido verde Es muy importante salir a votar mañana A través de redes sociales las opiniones de Galilea Montijo generaron muchísima polémica Ya que hicieron énfasis en que Galilea apoyó completamente a sus compañeros Raúl Araiza y Lambda García Algunos usuarios en redes sociales mencionaron lo siguiente Es en serio la contestación de Galilea Acerca de que Sebastián no puede hablar de un país que no es suyo Sebastián tiene años en México y puede apoyar y hablar de nuestro país Aparte uno no necesita ser mexicano para ver la situación actual que estamos viviendo Yo adoro al negro, yo adoro a Lambda, son unos chavos que lo único que hacen es trabajar Después de todo esto, a través de sus redes sociales, Sebastián Rulli subió una imagen con una indirecta Tan pero tan directa, que además resultó ser muy fuerte Él acompañó esta publicación con una fotografía suya y escribió como descripción La verdad es el arma de la gente honesta Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables Leí esta frase y me pareció perfecta en este momento Y para compartirla con este fotón que me tomó mi gran amigo Es que da Cris, nadie es perfecto y no hay que juzgar Pero sí hay que respetar y hacer valer los derechos y reglas dentro de una sociedad No dejes que te jueguen sucio y predica con el ejemplo Fue precisamente el domingo, el día de las elecciones Que Sebastián Rulli señaló a todos los famosos e influencers Que promovieron el voto a través de redes sociales hacia el partido verde ecologista El actor le pidió a quienes no respetaron la veda electoral Que fueran congruentes con lo que estaban diciendo Y señaló que promover el partido fue una total borrada Por decir una palabra un poquito más tranquilita Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye